¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades como por ejemplo el gol anulado de Pervis Tupiñán, también la asistencia de Pervis y la jugadota de Moisés Caicedo además la batalla campal que se dio en la final de la Supercopa Ecuador donde unos con otros se dieron de puños, de puñetes pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí la campanita notificaciones que pongas de todas y sin más mis cracks comenzamos con el video Quedaron terceros en el Mundial de Clubes Flamengo venció al Al-Hilal Flamengo que venía de ser sorpresivamente derrotado por el Al-Hilal en las semifinales pudo imponerse a un combinativo al Al-Hilal 4 a 2 en el partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes el campeón de la Copa Libertadores se impuso adelante con gol de penal de Gabriel Barbosa a los 11 minutos pero cerca del cierre del primer tiempo Ahmed Cader a los 37 igualó el juego y el mismo jugador puso en ventaja a su club en el minuto 60 por lo que los fantasmas de una sorpresa volvieron al campo de juego hasta que Pedro a los 77 trajo la tranquilidad al Mengao con el 2 a 2 Gabigol a los 84 de nuevo desde el punto penal puso arriba a Flamengo que con otro tanto de Pedro a los 90 más 1 en los adicionales finiquitó el triunfo y escalón de bronce para Sudamérica en una nueva competición del Mundial de Clubes otro título para el Real Madrid el cuadro merengue ganó el Mundial de Clubes el Real Madrid fue superior al principio a fin aunque tuvo tramos de desconexión que fueron aprovechados por el Al-Hilal al ganar 5 a 3 en la final del Mundial de Clubes el cuadro merengue se adelantó en el marcador tras tanto de Vinicius Junior a los 13 minutos y otro de Federico Valverde a los 18 de una contra llegó el descuento por parte del delantero Moussa Marega a los 26 en la segunda mitad Karim Benzema marcó a los 54 y de nuevo Valverde a los 58 ampliaron la distancia 4 a 1 pero la figura del Al-Hilal Luciano Vieto a los 63 tuvo su primera aparición en el tanteador con una sutil definición por encima del unín Vinicius Junior a los 69 marcó su doblete y 10 minutos después Vieto a los 69 puso la emoción al tramo final del compromiso donde el Real Madrid se hizo con una posesión para que pasen los minutos y así certificar su octavo Mundial de Clubes El gran gesto de Norvalencia consecuencia al terremoto en Turquía mira lo que hizo Superman Tremendo refuerzo confirmado Luis Fernando León se suma a Emelec El club es por Emelec hizo oficial en medio de la explosión azul el fichaje del defensor ecuatoriano Luis Fernando León procedente del tránsito San Luis mexicano como aporte importante en la temporada 2023 Un león se suma al bombillo publicó Emelec en redes sociales con el anuncio de la contratación del ecuatoriano Luis Fernando León se incorpora a la plantilla de Emelec llega por un año a préstamo con opción a compra agregaron los azules recordar que el jugador de 29 años defendió la camiseta de Barcelona en la campaña 2021 y regresó a Atlético San Luis club dueño de sus derechos para jugar las dos últimas temporadas Conquistó la Supercopa Ecuador independiente goleó a Aucas y se alzó con esta corona Independiente del Valle se impuso con un contundente 3-0 a Aucas en el estadio La Cocha en la Tacunga y se proclamó campeón de la Supercopa Ecuador Los negros azules campeones de la Copa Ecuador abrieron el marcador con un magnífico remate a una esquina de Lorenzo Farabelli a los 10 minutos Junior Sornosa a los 75 amplió la ventaja al definir sobre el primer poste y Michael Hoyos a los 90 más 4 liquidó la contienda con un derechazo impresionante desde fuera del área El elenco oriental ganador de la Liga Pro empezó el partido mostrándose ofensivo pero con el transcurso de las acciones fue superado en el juego con esto independiente del Valle se adjudica un premio económico de 50 mil dólares suma su quinto título oficial después de ganar la Copa Sudamericana en dos ocasiones 2019-2022 la Liga Pro 2021 y la Copa Ecuador 2022 El siguiente reto de la definición será el título de la Recopa ante Flamengo que se jugará en Quito este próximo 21 de febrero y la revancha en Río de Janeiro el 28 Sorpresivamente Barcelona quedó afuera de la Copa de Campeones Deportivo Cuenca ganó 2 a 0 y lo dejó eliminado Deportivo Cuenca se impuso 2 a 0 a Barcelona en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en medio de su noche colorada remontando la serie y disputará la final de la Copa de Campeones ante la Liga de Quito el expreso austral que perdió 1 a 0 la semana anterior en el Monumental abrió el marcador con un penal de Lucas Mancinelli a los 43 minutos el argentino lanzó el balón a una esquina e hizo imposible cualquier intento de Javier Buray los amarillos que pierden a partido consecutivo en la pretemporada tras la derrota ante Guayaquil City contaron con una posibilidad de anotar previo a la conquista de los locales pero Gabriel Cortés estrelló el balón en el vertical en un penal al iniciar el segundo tiempo Deportivo Cuenca marcó la segunda con un potente disparo de Francisco Mera a los 48 al aprovechar un mal despeje de Pedro Pablo Velasco el conjunto cuencano enfrentará a Liga de Quito en la definición de la Copa de Campeones la ida se jugará este miércoles en el Alejandro Serrano Aguilar mientras que la revancha el sábado en el Rodrigo Paz un casi golazo de Juanito Casares el ecuatoriano pegó un tiro libre pero el arquero le terminó ahogando su grito de gol no pudo ser la última para el rojo Juanito Casares le pegó 10 puntos al tiro libre pero la tajada de Burrián fue descomunal fue imposible romper el cero en el Alma Fitani recordar que si el ecuatoriano anotaba su equipo independiente de Avellaneda se llevaba el triunfo de visitante y los 3 puntos ante Vélez Arfer otra asistencia de Perrián Estupiñán con el Braynton el ecuatoriano dio el pase para el gol pero lastimosamente el cuadro inglés terminó empatando el lateral izquierdo ecuatoriano Perrián Estupiñán cumplió una destacada participación y dio una asistencia magnífica en el empate como visitante del Braynton contra el Crystal Palace 1 a 1 en partido efectuado en la jornada 23 de la Premier League Estupiñán que arrancó de titular y permaneció durante todo el encuentro levantó un centro espectacular para la gran definición sobre el segundo poste a los 63 Braynton suma 35 puntos en la sexta posición manteniendo expectativa para ingresar a zona de torneos europeos y en la siguiente jornada recibirá al Fulham séptimo con el mismo puntaje tremendo golazo de Perrián Estupiñán que el VAR lo anulitó unos dicen que sí fue offside mientras que otros que no el ecuatoriano marcó lo que hubiera sido el 1 a 0 parcial ante Crystal Palace pero su tanto fue anulado por offside el ecuatoriano recibió un pase de Pascal Gross dentro del área rival que remató de primera con una pierna derecha para definir de buena manera y anotar el 1 a 0 para mala fortuna del zaguero izquierdo el VAR apareció y anuló el tanto debido a un offside muy justo a lo crack con el Braynton mira lo que hizo Moisés Caicedo en un quite al rival corte y salida gran acción de Moisés Caicedo para quitar el balón y luego salir con Perrián Estupiñán recordar que el ecuatoriano fue titular con el equipo Emelén ganó a Guayaquil City en la explosión azul el cuadro eléctrico se llevó la victoria Emelén mostró un buen fútbol en la explosión azul el bombillo ganó 2 a 0 a Guayaquil City y también presentó las figuras con las que contará esta temporada en el partido que se jugó este 11 de febrero el primer tanto llegaría por parte de José Alberti que no perdonó en el área y anotó la primera para los azules a los 25 minutos John Jairo Sánchez ingresó al área por el sector derecho del campo y recibió una falta que la jueza brasileña Fernanda Colombo dictaminó penal el encargado desde los 11 metros fue Miller Bolaños que volvió a disputar un partido en el York Apple después de 8 años el killer no falló y con un potente remate raso venció a Gonzalo Valle su primer gol con Emelec Miller Bolaños anota en la explosión azul la explosión azul fue una fiesta para el hincha de Emelec la presentación de la sorpresa fue Luis Fernando León y el regreso de un jugador como Miller Bolaños que fueron los puntos más altos de la previa del partido donde el ecuatoriano marcó su primer gol con la camiseta azul tremendo recibimiento para Luis Fernando León mira de qué manera en la explosión azul recibieron al ecuatoriano en la presentación de la plantilla de Emelec la explosión azul Luis Fernando León fue presentado como un nuevo jugador del cuadro eléctrico como sorpresa y al último jugador en ser nombrado apareció Luis Fernando León el defensor ecuatoriano ya era blanco de rumores y se confirmó su vinculación a Emelec recordar que el ecuatoriano llegó al cuadro azul proveniente de Atlético San Luis jugará cedido en Emelec por una temporada aunque tiene opción de compra en su contrato una verdadera fiesta Fernanda Colombo se llevó el show en la explosión azul la brasileña Fernanda Colombo fue la encargada de dirigir el partido de la explosión azul donde Emelec enfrentó a Guayaquil City la juez central no tuvo mayores inconvenientes donde el resultado terminó con una victoria de Emelec 2 a 0 ante los ciudadanos batalla campal en pleno partido de la final en la Supercopa Ecuador jugadores técnicos de Aucas se dieron todos al rival contra Independiente también contra técnicos y mira lo que pasó fue tremendamente un una peleota así que te lo invito a que veas durante la Supercopa Ecuador varios jugadores de Aucas se agarraron a golpes contra Independiente del Valle además también del cuadro rayado por parte de la zona técnica a lo cual generaron una batalla campal entre todos los elementos presentes en la cancha bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal activar aquí la campanita poner en todas regalarme un super like nos vemos mi gente el día de mañana en un nuevo video así que suerte que tengan buen domingo topes cracks cuídense chao adiós adiós